La sala electrónica de la DGT ofrece la herramienta Consulta, distintivo ambiental de tu vehículo, dentro de la sección de vehículos. Esto es para saber qué etiqueta medioambiental corresponde a un vehículo y basta con introducir su matrícula. Los vehículos se clasifican en cinco categorías, una primera sin etiqueta para los más antiguos y cuatro que engloban a los modelos de más a menos contaminantes. Sin etiqueta, abarca los coches de gasolina anteriores al año 2001 y diésel anteriores a 2006. En caso de la etiqueta B, es para los coches de gasolina matriculados entre enero del 2001 y 2005 y los diésel matriculados entre enero de 2006 y agosto de 2015. La etiqueta C es para los de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y los diésel matriculados a partir de septiembre del 2015. En el caso de la etiqueta ECO, recoge a los coches híbridos con autonomía eléctrica inferior a 40 kilómetros, ya sean electrificados, híbridos autorrecargables e híbridos enchufables o también por gas, GLP o GNC. La etiqueta Cero abarca los híbridos enchufables con más de 40 kilómetros de autonomía y eléctricos puros, incluidos los de autonomía extendida. También la obtienen los vehículos que van a hidrógeno. Para obtener la pegatina correspondiente de la categoría del coche, lo más rápido es acudir a una oficina de correos y presentar la documentación del vehículo y el DNI del titular o de alguien autorizado. La misma entidad la vende por internet en Correos Market, al mismo precio de 5 euros y en un plazo de entre 3 y 4 días se recibe en los domicilios. Tráfico no obliga a colocar la etiqueta medioambiental, pero sí recomienda hacerlo ya que los ayuntamientos están facultados para exigir su presencia. Entonces, a la hora de poner la pegatina, el reglamento de vehículos detalla que debe pegarse en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero y si algún ayuntamiento exige llevar esta etiqueta mostrada y no la tenemos, las multas podrían alcanzar unas cuantías importantes para las economías actuales.